¡Pi! ¡Va! ¡Ni! ¡Aaah! ¡Vácila! Sonidos activos de ver La música y el sabor de Llea Reyes ¡Vácila! Parque en los ojos Parque en los sol ¡Vácila! ¡Totos los chamacos! ¡Ay, presentes esta noche! ¡Totas las LFT! ¡Moy canito, varios chores! ¡Bainadito! ¡Para el apelito! ¡Llamacos RC! ¡Vácila! La música y el sabor de Llea Reyes ¡Vácila! ¡Vácila! ¡La banda fantasma! ¡Que acerca 해�izer Grandras! ¡Pato, Micho y César! ¡Vácila! ¡Para el hombre, Charly, Vicky! ¡Gemelo, Sur y Dos! ¡Carro de la zona sur! ¡Vácila! 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 ¡Locos de Gory, San Tommacito Chanca! ¡Vácila! Échale sabor, la chica cumbia embera La música y el sabor de Dios Reyes Las cumbias de Otoribel Siembro Toluca Esa noche Primos locos Carnalitos Maservo y Belocas Banda burra Carnalitos Serés Toluca Primos del barrio Leo, Félix y Crimen Va con el Dios Reyes Toluca Reyes La música y el sabor esta noche Para el M Toda la banda Puebla Primos del futuro El A El Perro Leo, 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 Leo Ya llegó la banda fancaise El Pai Eche Le pese a quien le pese Quien le deja Quien le deja Esa noche vamos a apoyar a los señores fantasma César Juárez El Pequeño Javi El Kayser Ten거를 Dale Toto la banda Y alto nivel Chile εις Toys 고민 El Tafin La Máñez La música y el sabor esta noche Y las cumbias de Otoribel Y las cumbias de Otoribel El Gómez Y Almas de Cristel Angelito y Güero Échale sabores Vécilas Venos un refrán Monge, Yuri, Chajero, Zayote Todo el mundo de los suelos sur Esa noche presente Santo Tomasito, Choclo, Choclo con su nombre El famoso rocker y su amor esner 100% de amor Don Luque y Poca Para el gato y el choclobito Con pintos angelitos de Guigopa Camelos, unidos Castilla, Chamaquero Vélez Échale sabor Baile con sabor Viene con sabor Vélez, pura Vélez, pura Vélez, pura Chim, Pima, Pima Todo el mundo de alto nivel Para el chicharrín Y la vida Vélez, plush Pato Esa noche Magos Rey Todo el mundo San Pedrito San Pedrito de los Palos Princesitas de la noche Échale sabor La música y el sabor de Río Reyes Y malditos chepetos La presente De la noche 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 La banda Reveladora Hay contigo El reyes De la noche Campana Láster blanca Y la pequeña Adlet Toda la banda De los bandos De San Martoro Listo minerales Y el pequeño Leicito Salido a la car Por mi compadre Pimbas del futuro Leo Fé Y me rey contigo Chamaquas locos En tu camino Algaros Mes carnales Toda la banda De él Hasta el último El sabor Victor Lucas Van y su nombre Gallito Amanzalados La música Y el sabor De Río Reyes Locos del barrio El Baruch Sensativos del sabor Esa noche Pal famoso Lalito Lupita Toda la banda De alto nivel Lásper Zorro La banda Revelada Esa noche Hay contigo Oriol Reyes Luna el Totosh Juan Cammy Pachuchado Rota Marley Kevin Artilla Gastón Tortuga Saiyajin El Zurdo Toda la banda De alto nivel Hay contigo Oriol Reyes Vácila El Drogas 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 Suscríbete El Drogas El Pequeño Miguelito Allí en su terreno El Drogas Venga por el loco Loco, loco, loco Para A Manuel Allí nos vemos Próximamente Toda la banda De alto nivel Allí estaremos presentes Con toda la banda Reveladora Que hoy nos acompaña En esta noche Super especial Oriol Reyes El Drogas El Drogas El Drogas El Drogas El Drogas